Ay, mami, déjame platicarte del chavo que conocí hoy. ¿Y dónde lo conociste, hija? Ay, en mi escuela. Iba caminando con Ana cuando nos atropezamos. Ay, mami, tan amable. Unos ojos tan lindos y una sonrisa brillante. ¿Y qué sabes de él? No sé mucho, mami, pero sí sé que es chocolate.